Les voy a enseñar cómo puedes rastrear tu pedido para que sepas dónde va, en qué momento te va a llegar, si ya te lo mandaron, si no te lo han mandado o si hay algún problema, ¿vale? Lo primero que vas a hacer es meter la página de Oriflame aquí, ya sabes, www.oriflame.com.mx y te vas a ir a la parte superior derecha, aquí hay un muñequito, si lo estás haciendo desde tu celular, el muñequito va a aparecer de lado izquierdo o simplemente te va a decir que ingreses, al momento de ingresar, recuerda que tienes que poner tu número de socio, tu contraseña y si olvidaste tu contraseña, entonces puedes recuperarla aquí, te va a mandar un código para que tú puedas entrar y cambiar tu contraseña rápidamente Le damos aquí ingresar y nos vamos a pedidos, está del lado izquierdo, aquí en la parte izquierda, le damos pedidos otra vez y nos vamos hasta abajo de nuestra página o en nuestro celular, vamos bajando y aquí nos damos cuenta, aquí tuve un pedido equivoco, pero miren aquí tengo un pedido por pagar este es el que nosotros pues queremos rastrear, entonces le picamos y aquí luego, luego en la parte de arriba aparece en este camioncito que dicen transito yo quiero rastrear mi pedido porque normalmente me tarda 3 o 4 días en llegar y ahorita ya vamos para una semana y ahí debe haber un problema entonces yo le voy a picar aquí, a ver qué es lo que está pasando se abre la guía, me dicen que me lo mandaron por esta feta me voy abajo y aquí dice historia le pico y se abre aquí un menú, se despliega hay muy pocos datos, aquí me dice que el 30 de abril a las 8 de la noche estaba en ruta foránea hacia México como ustedes se dan cuenta, ahorita ya estamos a 4, entonces aquí ya no me está dando ningún dato a veces si te dice que va en camino, que ya llegó a la paquetería, que te llega al otro día, etc. entonces ahorita no me está diciendo nada entonces voy a tener que marcar a Oriflame para que me explique por qué mi pedido está detenido qué es lo que está pasando y bueno, es muy fácil de saber qué es lo que está pasando hablando por teléfono así que bueno, esta es la forma de rastrear tu pedido, es muy fácil y espero que hayas aprendido muy bien sabrosurita y cualquier duda que tengas, pues puedes escribirme o puedes también hablar a Oriflame para que te diga qué está pasando con tu pedido aquí puedes cerrar la ventanita y regresas a tu pedido para ver, miren, aquí dice fecha estimada de entrega se supone que llegaba el día de hoy y bueno, pues no, no ha llegado entonces voy a tener que hablar para ver qué es lo que está pasando sabrosurita espero que te haya gustado este video y que te sirva sobre todo nos vemos en el próximo video